Ezequiel 38. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog, en el país de Magog, príncipe supremo de Mesequitúbal, y profetiza contra él. Dirás, así dice el señor Yahvé, aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesequitúbal. Yo te haré dar media vuelta, te pondré garcios en las quijadas, y te haré salir con todo tu ejército, caballos y caballeros, todos bien equipados, inmensa asamblea, todos con escudos y paveses, y diestros en el manejo de la espada. Persia, Cusiput están con ellos, todos con escudo y yelmo. Gomer, con todas sus huestes, Betogarmá, en el extremo norte, con todas sus huestes, pueblos numerosos, están contigo. Disponte y prepárate, tú y toda tu asamblea concentrada en torno a ti, y ponte a mi servicio. Al cabo de muchos días, recibirás órdenes. Después de muchos años, vendrás hacia la tierra cuyos habitantes escaparon a la espada y fueron congregados de entre una multitud de pueblos en los montes de Israel, que habían sido un desierto permanente. Desde que fueron separados de los otros pueblos, habitan todos en seguridad. Tú subirás, avanzarás como un huracán, como un nubarrón que cubrirá la tierra, tú y todas tus huestes, y los numerosos pueblos que están contigo. Así dice el Señor Yahvé. Aquel día te vendrán al corazón proyectos y concebirás perversos planes. Dirás, voy a subir contra una tierra abierta, marcharé contra gente tranquila que habita en seguridad. Habitan todos en ciudades sin murallas, sin cerrojos ni puertas. Irás a saquear, a hacer botín, a poner tu mano sobre ruinas repobladas, en un pueblo congregado de entre las naciones, entregado a reponer el ganado y la hacienda, que habita en el centro de la tierra. Sabá, de Dan, los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos te dirán, a saquear has venido. Para hacer botín has concentrado tu asamblea. Para llevarte el oro y la plata, para apoderarte de ganados y haciendas, para hacer un gran botín. Por eso, profetiza, hijo de hombre. Dirás a Gog, así dice el Señor Yahvé. No es verdad que aquel día, cuando mi pueblo Israel viva en seguridad, te pondrás en movimiento. Vendrás de tu lugar, del extremo norte, tú y pueblos numerosos contigo, todos montados a caballo, enorme asamblea, ejército innumerable. Subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que recubre la tierra. Será al fin de los días. Yo te haré venir entonces contra mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando yo manifieste mi santidad a sus ojos, a costa tuya, Gog. Así dice el Señor Yahvé. Tú eres aquel de quien yo hablé antaño, por medio de mis siervos los profetas de Israel, que profetizaron en aquel tiempo, durante años, que yo que haría venir contra ellos. Aquel día, cuando Gog avance contra el suelo de Israel, oráculo del Señor Yahvé, estallará mi furor. En mi cólera, en mis celos, en el ardor de mi furia lo digo. Sí, aquel día habrá un gran terremoto en el suelo de Israel. Temblarán entonces ante mí los peces del mar y los pájaros del cielo, las bestias del campo y todos los reptiles que serpean por el suelo, y todos los hombres de sobre las de la tierra. Se desplomarán los montes, caerán las rocas, todas las murallas caerán por tierra. Convocaré contra él toda clase de terrores, oráculo del Señor Yahvé. Volverán la espada unos contra otros. Le castigaré con la peste y la sangre, haré caer una lluvia torrencial, granizos, fuego y azufre, sobre él, sobre sus huestes y sobre los numerosos pueblos que van con él. Manifestaré mi grandeza y mi santidad, me daré a conocer a los ojos de numerosas naciones y sabrán que yo soy Yahvé.